Estas que arrebatas preciosa Estas tan soberbia y hermosa Que luces seriosas tus alpostinera Cuando me miran morena De adentro del alma Un grito se escapa Para decirte bien fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara de arena Me roba la calma Con gracia chunapa Y te diría hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Estas que da gloria a mirarte Estas que separa a la gente Estas como para adorarte Y luego besarte Artosamente Estas como para robarte Muy lejos se parte Estas imponente Cuando me miran morena De adentro del alma Un grito se escapa Para decirte bien fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara de arena Me roba la calma Con gracia chunapa Y te diría hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Guapa, guapa y guapa Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara de arena Me roba la calma Con gracia chunapa Y te diría hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Guapa, guapa y guapa Guapa, guapa y guapa Guapa, guapa y guapa Guapa, guapa y guapa